¿Te gustan las apuestas? El juego del casino no está diseñado para alguien que no está dispuesto a arriesgarse. Mucha gente quiere rituales sencillos y poco arriesgados para conseguir lo que desean. Eso me hace pensar que realmente no lo desean tanto como dicen. Hoy te explicaré dada mi última experiencia este juego. ¿Recuerdan el libro que les comenté que había encontrado en el juego del décimo trinar en la parte 11 de los juegos prohibidos por Dios? Bueno, el juego del décimo trinar no era el único que estaba ahí. De hecho, la libreta está repleta. Y hoy te quiero enseñar otro juego que me pareció muy interesante, aunque no pude encontrar información sobre él en la red. ¿Has escuchado sobre los espíritus burlones? Son seres que se encargan de molestarte, encender y apagar las luces, esconder tus cosas y demás. Muchos de ustedes posiblemente tienen uno en casa y es el primer requisito para poder jugar el juego del casino. Todos los seres de bajo rango tienen una entidad superior a su cargo. Todos suelen pensar principalmente en Dios y el diablo, pero entre ellos hay muchos peldaños, llenos de seres muy extravagantes. El rey de los espíritus burlones es denominado en el libro como Mocant, un ser capaz de distorsionar la realidad a su antojo con la única meta de entretenerse. Pocos son los que se han podido encontrar con esta entidad y solo un par han sobrevivido por capricho de Mocant. Para invocarlo vas a necesitar lo siguiente. Una casa donde hay un espíritu burlón, dos velas, una negra y una blanca, una aguja, una ficha de casino y un paquete de cartas de póker sin abrir. Ya debes imaginar por donde va todo. Bien, una vez conseguido todo necesitarás esperar a tu próxima luna llena. Esa noche la casa debe estar sola, solo tú y el espíritu burlón en donde estés. Te recomiendo hacer esto en una habitación donde haya una mesa y por lo menos dos sillas. Siéntate en una de ellas y enciende las dos velas. Una vez encendidas trata de llamar al espíritu burlón diciendo lo siguiente. Espíritu del bajo astral, ordeno que te hagas aquí presente en nombre de Mocant. Debes decirlo una y otra vez hasta que empieces a notar su presencia y sus jugarretas. Luces que se apagan y encienden o golpes en la pared o las puertas, incluso de debajo de la mesa. En ese instante el juego ha llegado a su punto de no retorno y ya no puedes retirarte. Invocaste a ese espíritu burlón y si te retiras ya no estará atado a la casa sino a ti y te atormentará día y noche hasta que tu cordura sea destruida completamente. Ahora que estás advertido no hay otra opción que continuar. El espíritu burlón ha sido atraído aquí en nombre de su rey y sabe lo que sigue. Escucharás su voz, la voz que posiblemente llegó a tener en vida que te dice. Demuestra que eres digno de su presencia. A lo que debes responder con fuerza. Reto a tu rey a un juego. Si pierdo tú estarás atado a mí el resto de mi vida terrenal y cuando muera seré su súbdito, pero si gano quiero que cumpla mi deseo. El silencio reinará en el ambiente. El espíritu está analizando si eres digno o si por el contrario no mereces verle, pero no importa lo que decida ya que igualmente tiene la obligación de continuar diciéndote Muestra tu ofrenda. En este punto no puedes dudar. Coge la aguja y pincha uno de tus dedos y deja que una bota caiga sobre la ficha de casino mientras dices. Mi ofrenda ha sido presentada. Espíritu del bajo astral. En nombre de Mocant debes traerlo ante mí. Debes decirlo tres veces y ya en este punto Mocant estará enterado de tu solicitud y quiere jugar. Nada de lo que te diga te va a preparar para lo que estás a punto de sentir. Su presencia es en extremo imponente. Sentirás como la temperatura baja hasta poder ver el vaho gélido de tu aliento y esa sensación de peligro se apodera de tu cuerpo. Tu instinto más primitivo te dice que huyas de ahí, que si no lo haces estás en inminente peligro. Y lo cierto es que así es. En este punto el castigo por haberle hecho aparecer para nada sería muchísimo peor que la muerte. Verás a Mocant parado en una de las esquinas de la habitación viéndote desde las sombras. Pese a lo imponente y tétrica que es su presencia, la apariencia de Mocant al momento de aparecer no es nada aterradora. Parece una persona normal. De hecho suele tomar la forma de algún ser querido del jugador con la única intención de desequilibrarlo durante el juego. ¿A qué juego me retas? Debes ser muy cordial y respetuoso con él. La única razón por la que acepto verte es porque siempre disfruta una buena apuesta, pero eso no significa que vaya a tolerar cualquier falta de respeto. Y créeme cuando te digo que es capaz de hacer de tu vida un infierno en solo un parpadeo. Rey Mocant, hoy humildemente lo reto a un juego de cartas. Si usted gana, seré su súbdito el resto de la eternidad y puede hacer de mí lo que usted quiera, pero si yo gano, le imploro, cumpla mi deseo. En este punto Mocant se acercará un poco. Tu respeto hacia él le ha parecido aceptable, por lo que continuará diciendo. ¿Y cuál es tu deseo? En este punto expondrás tu deseo, lo que más quieras y desees. Recuerda que debes ser respetuoso ante él, incluso cuando le digas lo que anhelas, si logras ganar. En este punto, él te escuchará atentamente, si aprueba tu deseo y sabe que podrá cumplirlo sin decir nada, se sentará frente a ti. Una vez ahí, te preguntará qué reglas manejarán en el juego. Esto queda a tu total disposición. Puede que te haga algunas preguntas mientras le explicas. Puedes responderlas, pero estate atento, pues una de esas preguntas será. ¿Se puede hacer trampa si el otro no se da cuenta? Debes responder tajantemente de forma negativa. Sé que quieres ganar tu deseo, pero ni con todas las trampas del mundo podrías ganar contra un ser capaz de distorsionar la realidad. Gracias a tu respuesta, puede que esboce una pequeña sonrisa para luego decirte. Ya has pasado una prueba. Muchos han cometido el error de querer traer sus jugarretas ante mí, y en respuesta, siempre les gano en la primera mano. Si ellos pueden hacer trampa, yo también. Acabas de evitar que Mocant use sus poderes dentro del juego, por lo que será una partida justa entre ambos, y solo te pido que tú tampoco intentes hacer trampa, porque si te descubre, a él no le va a importar estar a mitad de la partida para acabar contigo de maneras imposibles de describir. Ahora, ya se ha explicado las reglas del juego. Puedes escoger el juego que quieras, siempre que sea justo para ambos. En el libro, recomiendan Blackjack, pero podría ser casi cualquiera. Muéstrale el paquete de cartas selladas. Él las sentirá aceptando que es un juego honrado para que puedas abrirlas. El juego ha comenzado y es sin miedo a equivocarme la parte más complicada del ritual. Todo lo que hiciste anteriormente estaba dentro de tu dominio. Ahora, solo estás a merced del azar. Tu único consuelo es que Mocant también está sometido a la fortuna. Le gusta hablar durante la partida, normalmente contándote qué es lo que te hará si pierdes, o lo que les ha hecho a todos los que han perdido antes de ti, y lo ansioso que está de que formes parte de su colección. No te preocupes, solo quiere que pierdas la compostura para que te equivoques. Céntrate en el juego, pero no respondas de forma descortés a sus palabras. Si la diosa de la fortuna decide sonreírte y por azar del destino eres el ganador, pues, felicitaciones. Mocant reconoce cuando le vencen y realmente puede mostrarse incluso cordial luego de ser derrotado. Felicidades. No solo arriesgaste tu vida, sino tu alma y tu ser por toda la eternidad, y aún así lograste vencerme. Tu deseo lo cumpliré la próxima vez que la luna llena esté en el cielo. Fue muy divertido. Quizás debamos jugar otra vez. Mocant colocará en la mesa una ficha de casino. Esta ficha es la invitación para que puedas invocarlo en cualquier lugar, siempre que estés solo y en el cielo nocturno, la luna llena esté presente. Por otro lado, si pierdes, Mocant te juzgará. He vencido sobre ti. Ahora me perteneces. Si le diste una partida divertida y no le faltaste al respeto en todo el juego, te dará una oportunidad. Le es tan complicado conseguir un verdadero oponente que pasa mucho tiempo entre una llamada y otra, por lo que si consigues que alguien más lo invoque en un plazo no mayor a un año, perdonará tu vida y tu alma. De otra manera, tomará tu vida cuando el día 365 finalice. En caso de que hayas sido irrespetuoso durante el juego, prepárate para vivir un infierno en carne propia. En el libro hay unas notas de una pequeña historia que contó Mocant de cómo atormentó a un humano grosero, rompiendo uno a uno cada milímetro de sus 206 huesos para luego sanarlo y volver a empezar a romper un hueso tras otro, impidiéndole morir. La cordura de esa persona no soportó ni la primera ronda, pero aún así continuó, una y otra y otra vez, hasta que lo convirtió en otra mascota de su colección, y un destino similar puede que esté esperándote. Entonces, ¿realmente quieres tanto eso que profesas desear con todo tu ser como para arriesgar tu vida y alma frente a un ente capaz de atormentarte de maneras insospechadas por toda la eternidad? Es enteramente tu decisión.